Música Bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera de FIFA 21 Vamos directo con la rueda de prensa ¿Cómo enfrenta toda una temporada difícil con la línea repleta de equipos difíciles con los mejores equipos del mundo? Bueno, si los rivales tienen los mejores jugadores del mundo nosotros también Así que eso para mi no será un problema Mi objetivo es la Serie A Si se puede la Copa Italia y la Europa League Sus fichas serán jugadores con experiencia o de jugadores no jóvenes en muy buen futuro En esta temporada me enfocaré en muy buen futuro Bueno, ahora sí dentro el gameplay Empezamos este modo carrera Y aunque yo se le falta mucho para terminarlo Bueno, que hoy vamos a avanzar bastante Les quiero decir que dije que iba a ser a una sola temporada Pero ya me estoy animando, me van a sobrar varias horas Y lo que podríamos hacer es hacerlo a dos temporadas Sí, hacerlo a dos temporadas Pero con la condición, hacerlo a dos temporadas La segunda temporada sería simulada desde el calendario del tirón Pero si llegamos a 250 suscriptores Yo sé que estamos cero Yo sé que es posible Así que si llegamos a 250 suscriptores eso es bueno, se hará Hoy vamos a jugar, a traer episodios donde se ve El último video que se haya tardado en Xbox Live de ayer Así que espero se pueda, se pueda hacer bien Esto Nos ha tocado en Europa League el río AVE Un equipo muy asequible Gracias a todos por haber intervenido Podemos dar inicio a la conferencia de estampa ¡Gracias! Nos vemos en esta oferta, estaba interesante el partido, nosotros tenemos mucho dinero por Ospina, 10 millones mínimo, y simulamos contra el torino y ganamos 1 a 2, un cajito complicado el partido, pero nada del otro mundo, para nuestro maravilloso Napoli, nos vemos en esta oferta, en esta oferta, nos vemos con mucho gusto, y para aquí intentaremos sacar más dinero por el segundo momento, y bueno, que es una locura, 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 y ahora se viene lo interesante, se viene algo muy interesante y van los fichajes, los primeros fichajes, se vienen los primeros fichajes a continuación, vamos a negociar compra y vamos a aprovechar que Kamavinga termina contrato el próximo año, no este, sino el que sigue, y para no tener que pagar tanto por él. Ellos dieron a Moskimović más 8 millones, nosotros le damos 19, nos piden el 2% y nosotros aceptamos. Aceptamos y ahora vamos a negociar su fichaje, esporádico, claro que sí, va a ser unos 5 añitos, unos 5 años está bien, perfecto para Kamavinga, no queremos cláusula, y ahora le vamos a poner un sueldo apropiado, unos 60 mil, 50 mil, 50 mil me parece mejor. Y ahora nos vamos a ir por Tialito Almada, que nos da esa plusvalía, esa polivalencia en el campo, les intentaremos meter a Ospina más dinero, pero no sé si lo quieren, Ospina 20 millones, y dicen que quieren los 20 millones y nos pina. Bueno, pues sí, entonces se pudieron haber hecho de un portero muy veterano, pero bueno, pero bueno. Y ahora vamos a negociar con el padre de Almada, bueno, en teoría, en teoría, quiere 5 años, bueno, nosotros debemos 5 años, él también, perfecto, desestimamos cláusula, y ahora otros 50 mil, ¿o qué? Otros 50 mil, ¿o qué? Bueno, enviamos la oferta, y aceptan. Y ahí quisimos fichar a Olmo, pero se nos fue de precio, se nos fue de precio. Ellos tenían un pastizal, se nos fue de precio, y pues al final no lo hemos podido fichar a Adam y Olmo, que nos hacía falta, pero no hemos podido. Pero para quien sí hemos podido fichar, es al señor Ansu Fati, que dicho sea de paso, pagamos la cláusula. 25 millones de euros. EI, ya no es CD, el año pasado era EI, extremo izquierdo y extremo derecho, por lo que no me tienen ahorita, solo es extremo izquierdo. Me quiera esa plus valía, pero no es hacer un futbolista muy completo, sobre todo para su corta edad. 5 años, perfecto, yo le daría 12 años si se pudiera, o sea, por mí no hay problema. Vamos a proponerle una cláusula gorda, aprovechando que ya le puedes poner la cláusula que tú quieras, y ya no te va a decir que no. Y como es Ansu Fati, vamos a ofrecer 60 mil. Ojalá acepte, yo sé que ganan más en el Barça, pero vienes a Napoli. No vienes al pie en Montecalcho. Bueno, y ya no nos da para otros fichajes top, o a lo mejor sí. Vamos a ver los jugadores que acaban de ver aquí, para ponerles un plan de desarrollo. Plan Ansu Fati, extremo, podría ser de apoyo. O invertido, quizás. Invertido para decidir esta pierna normal, que tantos goles va a producir. Bueno, quiero, ¿no? Quiero estar. Y ahora nos tocaría enfrentarnos al Barcelona en una oferta por Fabián. No, 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 no. Vamos a traer ese dedo más adelante. Sí, como pueden ver. Ampadú. Lo vamos a traer cedido. Términos básicos. No, mejor es una opción de compra. Aprovechando está la nueva modalidad, ¿no? Dos años. Dos años. Muy bien. Quieren corto plazo. Bueno, corto plazo. ¿Qué estás necio de corto plazo? Bueno, será corto plazo. ¿Cuánto nos vamos a dividir su salario? Yo, de 50 a 50 estaría bien. ¿Aceptan? Sin problema, no es mucho. Bien, 3 millones y medio de transferencia. Y el 3%. Muy bien, muy bien. Ampadú, muy bien. Ahora falta que nos acepte lógicamente la sesión. Están otros días en el mercado de fichajes. Si el primer día no nos dice que no, es muy probable que sí nos acepte. Si el primer día que pasa no nos dice que no quiere venir cedido, es muy probable que acepte. Téndanlo en cuenta, eso no es nuevo, eso tiene muchas fichas. ¿Y ahora nos tocaría un partido contra el Bolonia? Claro que sí. No sé por qué, si aparecía Bolonia. Ahora estamos jugando el Reg Sampdoria, pero el caso es que ponemos Ansufate y Ansufate y Marta. Por cierto, en la Copa, la Lazio se ha cargado a la Juve. No sé qué le pasó a la Juve este año. Supongo que era un claro favorito, en teoría. Y pues miren, no está. Están muy abajo. Y apalando de muy abajo la energía de nuestros jugadores y nosotros tenemos otro partido. Por lo que vamos a armar 11 para enfrentarnos sin más al Benevento. Como ven ya estamos líderes, claro. Y le ganamos 2 a 0 al Benevento. Pues muy bien. Muy bien. Perfecto con el Benevento. Y quedan 10 horas de mercado. El Chucky está feliz y si el Chucky está feliz, nosotros los mexicanos también. Bueno. Y llega aquí el informe de Robert Toney. Esta es repetición. Y Alex Meret. Y terminamos el mercado de fichajes. Le hemos vendido a Milic. Le hemos traído a Phillips. A Pedri. A Richard Leeson. Para sustituirlo. Antes ya tenemos a Simen. Cedido a Aravena. Y a Circe. Aravena tenía muchas ganas de probarlo. Aunque su media sí me defraudó un poquito. Estamos líderes. Un punto. Y ya está nuestro tanterano chetado. De 70 de media. Ahí están nuestros tanteranos. Va a regresar de la tantera. Aunque tengamos que recibir de algún. Echamos a... Ese no. Ese no. Y bueno. Así vamos a dejarlo todo por el episodio de hoy. En lo jugable, lógicamente. Porque ahora toca mandar saludos aleatorios. A todos los que se quedaron hasta el final. Un saludo de antemano. Y hoy toca mandarles saludos a El Taco con Salsa. A Diego E.M. A Miniblock. A Juan Ignacio. A Andeostino. A Fat Q.R. A César. A Leo. A Tierra Esparra. Y a Eduardo Lira. Espero estén disfrutando mucho este video. Así como yo. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!